En el Briconsejo de Jardinería de hoy vamos a hablar de la poda y reproducción de una variedad de cola de caballo muy bonita y decorativa. Su nombre en latín es el Equisetumiemale, se trata de una planta acuática. En este caso está plantada junto a un estanque y está haciendo la función de filtro biológico, depurando las aguas de una forma ecológica. El crecimiento de esta planta se caracteriza porque al principio la planta hace una serie de chupones, como veis aquí, que van a alcanzar el metro de altura. Transcurrido un año, de este tallo limpio y muy decorativo, empiezan a aparecer ramificaciones secundarias, que empiezan a darle un aspecto más denso a la planta. Para tener un aspecto lo más elegante posible con el Equisetum, es recomendable dejar a ser posible solo los tallos de un año. Y por tanto, llegadas estas fechas tenemos que hacer una poda del 50% de la superficie. Empezaremos de una forma como si estuviésemos haciendo una entresaca, quitando unas ramas y dejando otras. Y a ser posible siempre eliminando las ramas que tienen ramificación del año anterior. La poda, por tanto, consiste en ir dejándolos así, no completamente desnudos, sino con estas ramas. Bien, en este estanque he descubierto una puesta de huevos de sapo. La he rescatado y fijaros, se trata de una estructura gelatinosa, donde se ven estas pequeñas esferas y en cada una de las esferas, dentro vemos como un puntito negro. Ese es un pequeño renacuajo que ya empieza a desarrollar. Lo voy a quitar de este estanque porque como tenemos peces, en cuanto saliesen los primeros renacuajos, los peces se los comerían. Y los voy a colocar en esta zona de aquí, que está protegida de la afección de los peces. Por tanto, todos estos renacuajos serán sapos en potencia. Tras la poda es conveniente realizar un ligero abonado con las típicas bolitas azules, donde está el nitrógeno, fósforo y potasio, que va a necesitar esta cola de caballo para realizar brotes lo más vigorosos posibles. Si quisiésemos reproducir la cola de caballo, aquí es bien sencillo. Como se trata de una zona encharcada, cogemos una mata, tiramos y fijaros, sacamos la mata con sus raíces. Vamos a proceder a realizar la plantación de estos brotes. Voy a coger unos cuantos más y tendré colas de caballo para regalar a los conocidos y amigos. La verticalidad que aportan las colas de caballo, el X7 y EMALE, es impresionante. Como se trata de una planta que crece en zonas encharcadas, para conseguir estas condiciones en un contenedor, vamos a optar por contenedores estancos, sin drenaje, estos metálicos. Por ejemplo, de esta forma, cuando reguemos, el agua se quedará encharcada, al no tener agujero de drenaje, y recrearemos esas condiciones de tierras húmedas empantanadas. Vamos a utilizar un sustrato universal de calidad. Llenamos hasta arriba. Y una vez que ya tenemos el sustrato, se trata de elegir todos estos brotes con sus raícillas. Y los introducimos y ya tenemos el X-etum reproducido. Una planta de 10. Hasta la semana que viene. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Eh!